En México, entre los meses de enero a octubre de 2019, se registraron un total de 1.699.097 delitos en los que las víctimas fueron mujeres, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto significa que todos los días hay al menos 5.663 delitos en contra de mujeres. Para dimensionarlos se convierte en un promedio de 4 delitos por minuto en contra de mujeres y niñas del país. De hecho, pues sí, estamos muy espantados como mujer, de que ya no podemos salir a las calles, a dejar a nuestros hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque siempre salimos con el temor de que algo nos vaya a pasar. Está muy mal, que debería de hacer el gobierno algo para cuidarnos a las mujeres. Hay muchos casos, más se da en las preparatorias y universidades. Tuve un caso cercano a una compañera de mi hermana y pues sí estuvo muy feo. De enero a octubre, el Secretariado Ejecutivo tiene un registro preliminar en el que 2.309 mujeres fueron asesinadas intencionalmente y 833 fueron tipificados como feminicidios, por lo que el Inegi deberá de dar una cifra aproximada de los 4.000 homicidios de mujeres. Cada que veo el programa, la tele, siento un nudo en la garganta porque tengo nietas, tengo vecinas, o sea, todos andamos con el peligro en la calle o en la casa, si es posible. En solo 5 entidades del país se concentra el 53.8% del total de los homicidios perpetrados contra mujeres. Los datos preliminares muestran que este año las entidades con mayor número de homicidios dolosos en contra de las mujeres son el Estado de México con 272 víctimas, Guanajuato con 239, Jalisco con 204, Baja California con 199 y Chihuahua con 184, de solo enero a octubre. Reporto para Canal 6, Cecilia González.